Tiro las básicas solo para que aprendan, calculo que las saben todos igual, pero bueno, son platas básicas que se tienen que saber, la de escalera es venir acá, apuntar entre esto y esto, en el medio, cosa de que no golpeé ninguno de las dos cosas. Estoy teniendo las latas básicas, pero te juro que hasta mi equipo puede pasar a que le falte una lata, la de 7 se paran acá, apuntan entre esto y esto en el medio, y con el jumpthrow, que es espacio y n, para los que no tienen, binden la n en menos attack, entonces le dan enter con el dedo gordo y la n al mismo tiempo, y es el jumpthrow, porque Valve baneó el bind de jumpthrow, entonces ahora hay que usarlo así, y la tiran ahí. Saca eso, esto rebota en el marquito, me queda perfecto. La de nexo, es venir acá, a partirse acá, en la línea de estas, apuntar entre esto y esto, o sea en el medio, sobre esta línea blanca, sería ahí. Entienden entre esto y esto, sobre la línea blanca, ahí en el medio, es acá de nexo. ¿Qué más? Bueno, si tienen un equipo y quieren hacer la strat de kaboom, que no sé si la saben, pero la strat de kaboom contiene una SG acá, una SG acá y una SG acá, y una SG acá. La idea es que salga en rampa, y comer nexo, al matral de nexo, y aislar a los players que están desde este y desde abajo del PP side. Entonces, la entrada se hace con una SG en el medio side, que es venir acá, sobre esta línea subir hasta la altura del palito. Es acá en el medio side. La de triple no la sé, la verdad, yo la prendí desde el mismo lugar porque ninguno de mi equipo la tiraba, que es sobre esta línea hasta ahí, si no me equivoco. No la tiro nunca. No, no era ahí. Bueno, no importa. La de triple es fácil, básicamente tienen que apuntar, eso es la única que no me sé, tienen que apuntar un toque más a la derecha que pasa a esta altura. Bueno. Pero... porque... mi equipo la tiraban desde... si era ahí. Mi equipo la tiraban desde por acá a la de triple, yo no lo sé. Pero bueno, no es la más importante, o sea, hay que aprendérsela, pero no lo sé, yo no lo sé. Bueno, si vas Pipe, tenés que SG acá. Entonces la SG es venir hasta este punto, que es acá el cruce de la baldosa, de la izquierda. Y apuntar, ven que hay como una... una rayita, como una grieta en la pared. Apuntás ahí. Y la SG rebota y queda perfecta. También, lo que se hace el de Pipe, siempre tiene que molotoviar abajo de Pipe. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tenés que queda ahí. ¿Cómo haces para molotoviar igual? Si te parás acá, apuntás en este huequito, en la parte oscura, un poco más abajo. Más o menos. No tiene que ser perfecto. Si tiran para atrás. Tirar. Me falta la de Buda. O jungla. Es venirse acá a la parte oscurita. Todo esto está en vivo, ¿no? Porque... Ya veo que estoy girando acá. En la parte oscurita. Y apuntás... Sobre esta chimenea, en el borde... en el bordecito de este. Blanco, en el medio. Con el Jump Throw. Este es bastante difícil de tirar igual. Me voy a decir que no. Rebota. Y queda perfecto. También se puede usar para hacer un Split Nexo con SG, Buda, SG ahí, SG ahí. Pueden entrar tres medio, dominando medio. Y entran por acá. Y ahora el SG que les voy a tirar, también sirve desde acá. Separan acá el fondo. Y apuntan al medio de la chimenea. Y también con Jump Throw. Eso lo que hace es caer en el Nexo. De este lado. Entonces, al tener el SG todo eso, vos podes con una FB. Salen tres rampas, el tercero FB. ¡Pum! Comen a la escalera. O incluso pueden tirar una FB y comer jungla. Ahora, este SG también para lo que sirve es para dominar medio. Me ponen que vos querés dominar Nexo. Bueno, tirás el SG del de rampa. Y tus compañeros salen dos medio con SG. SG viali, por ejemplo. Tiran SG viali. Para dominar medio, ¿no? Eh... Cuando sale... Bien tirada, ¿no? Un Nexo. SG Buda. Ok. Entonces, lo que hacen es dominar medio. Incluso se puede SG armar desde acá. Ponís acá y apuntás al bordeste. Se SG armar para dominar medio, por ejemplo. No podés dominar Moskow ahí. Pero bueno, si querés... Si tu idea es dominar medio, con esas cuatro smokes, medio lo tenés completamente dominado. Podés infiltrar a un pibio acá. Podés infiltrar a un pibio acá. Que intente hacer una baja por acá arriba. Buda. ¿Dónde se...? Apera, creo que se me tocó el volumen. Sigo igual. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, igual SG también se puede tirar, por ejemplo, de acá de under. Obviamente... Si vos venís under, para asomar acá tenés que pedirle una FB al de medio, ¿no? Este es un ángulo que siempre lo perdés. Pero se puede tirar de ahí también. Mucho team la tiene así nomás. Eh... Bueno, Mario, la otra vez. Voy a hacer el overlay de Steam para leer el chat, gente. Ahora me voy a abrir de la nada. Eh... Después de V no me sé muchas latas. Por lo menos de TT. Espera. Andale, stream, ¿no? Sí. Bueno. Eh... Pero la idea, el concepto del take medio, no sé si la entendieron. También lo que se hace es... Esejear Ma desde este lado. Y Kram, el alma, ese que en Exo y esta. Intentar dominar Moscofai para dejar uno infiltrado. Y después que los compañeros vuelvan y salgan a... Y este se quede infiltrado y agarrar las rotaciones de Buda y de... De Ma. Pero bueno, son cosas... Que... Parecen básicas pero mucha gente no las sabe, así que... Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para B. B no sé muchas latas. Me sé... Esta. Que venís acá. Y apuntás sobre... Por acá. Venís acá y creo apuntás sobre esta línea. Al borde ese. Esto. Lo que le hay. Acá a la derecha de Forest. Sí. Eh... La verdad es que SSG sirve, pero... A mí me parece que beneficia también al de Forest. Entonces... Puede parar acá o acá y... Tiene otro ángulo, pero... No. Eh... Creo que... Eso es todo de Mirage de TT, por lo menos. Eh... Me están diciendo que hay un botellín. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Pero eso? ¿Es uno chato o...? Estoy mostrando gata, en Mirage. No sé. Eh... De TT, por lo menos. ¿Querés que te responda? ¿Querés que te responda? ¿Querés que te responda? No. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Ah? ¿La de Uda es acá? Creo que la hago... ¡Smoke! Ahí los polo. 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 Ay, Dios. ¿Qué? 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 No sé qué vamos a mostrarles. A ver. Díganme en el chat que quieren que les muestre. Yo me lo hago ¿Caché quieren? ¿Creen que les hable de, no sé Setup de CT Mireille De lo que sea Forma de jugar de TT No sé yo ¿De B a Uda? Eso no lo sabía, no me acuerdo ¿Qué? ¿La faquita de clavona hoy? ¿Qué? La faquita ¿Te gusta? Creo que la deuda era Ah, no, acá ¿Cómo era la deuda? Era por acá Oh, las bolas De la derecha Las bolas le mostro, ¿viste? No, más arriba Oh, no, más arriba De la derecha Los va consumiendo el miedo Ahí 100% seguro No, las bolas No, las bolas Eh... ¿Plata sin inferno? No, no, sin inferno. Caché... Hay que dar alguna persona para que me intervice al nuevo. ¿Cómo va a ser el take? Eh, bueno. Ah, siendo TT, que recomiendo que sería Darío. ¿Cómo fue? Por eso me he muteado, después te estoy hablando. ¿Eh? Ah, vengo, perá. Eh, bueno, explico eso de TT en Mirage. Y... Eso es lo que me pidió, la entrada. Ah, igual ya lo expliqué, pero... Caché, ¿quieren todos caché? No, es que de TT no hay mucha gente... Yo sé la exigear así. Pero, ¿ves? Es innecesario, eso si estás atrás. Todo esto igual lo pueden ver después en el replay, eh. Pero mucho de SMOK, no sé. De TT no hay tanto para ver. Hay una CG que era ahí, creo. Bueno... Vamos, listo. Te dejo un gap, pero no... No son muy importantes, digamos. No son nada raro, a eso me refiero. Eh... Platas en overpass... Overpass no... La primera de Buda que tiraste, desde el medio, tenés que venir acá atrás y apuntás al borde ese y corriendo para adelante. Claro. A ver, la podés tirar de acá atrás, la que tiré antes que ese. Venís acá. Venís acá. Apuntás por acá arriba hasta la antena, en el medio. Hasta el borde de la antena y corres y la agarrás antes de llegar a la recta. Es difícil porque... ¿Ves? Ahí me cayó mal, mirá. Ah, no. Pero estuvo de orden. Y después hay otra que es... Acá... Apuntando al bordecito de la flor. Con jump drop, pero también son difíciles de tirar gente. Muy jodidas. Eh... Díganme qué mapa. Díganme qué mapa y yo lo hago. Cache quieren todos. Dígan caché si quieren. A mí esta mola si le quieren tirar. Pero, no sé. Sosila, estoy pasiendo. Pintando, bro. Laeras es la...